El calipso llega también a dar la bienvenida y a acompañar al pequeño barco en las últimas millas. Al amanecer, en una tranquila mañana de junio, el Alcione pasa bajo el puente Barrazzano y entra en el puerto de Nueva York. Entre la Rochelle Francia y su esperado atraque en el muelle de Manhattan, tan solo quedan ahora cuatro millas de euforia. Al final, los largos años de persistencia y de fe han dado paso a la alegría. El Alcione entra escoltado por una flota, disfrutando de la jubilosa bienvenida de la ciudad de Nueva York. Desde el calipso, viejos amigos son trasladados a bordo del Alcione. El equipo del velero atenderá las preguntas de sus seguidores, de marinos veteranos como Ted Turner, de los reporteros, de los empresarios. ¿Es práctico este extraño barco? Finalmente, mientras avanzan unos al lado de otros, los tres inventores de la turbobela, Malabar, Cousteau o Charrier, comparten un momento de júbilo y orgullo. El barco es atracado en Manhattan South Street Support, el muelle más antiguo de Nueva York, que en tiempos fue destino de los grandes navíos. Goletas, bergantines, clippers... Entre aplausos y música, el equipo de Cousteau amarra a este curioso velero, que probablemente inaugurará una nueva era en la navegación a vela. ¡Gracias! ¡Gracias! En la ciudad de Nueva York, En la recepción, los tribunales, los capitulantes son vitoreados, honrados con la llave de la ciudad, abrazados como pioneros. Y así acaba el viaje inaugural del Alfione, en medio de un mar de entusiastas y bajo una tormenta de globos que cuelgan como adornos movidos por los vientos de Eolo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!